de entender, porque uno tiene que ponerse, es muy difícil ponerse, Cata y Michael, ponerse en el cuerpo, digamos, de Nabila Riffo, y haciendo una investigación rápida, rápida a través de Google, que en el fondo nos ayuda mucho para poder tener algún tipo de sensación, alguna experiencia, algún testimonio recogiendo eso, me encontré con una entrevista que se le hace a una mujer que vivió la misma situación de Nabila Riffo en Magallanes, llamada Carolina Barría, ¿no es cierto? Carolina Barría se llama, ella cuenta la experiencia después de dos años, en una entrevista revista Paula, donde le fueron implantados unos ojos, unas prótesis, en el fondo por una cosa también que tiene que ver con la estructura ósea, y con la estructura ósea, porque en el fondo todo cae si es que no están los dos globos oculares, es una mujer que por razones de celos, también fue víctima de un homicidio frustrado por parte de su pareja que luego fue muerto, abatido por carabinero. Y ella contaba, y aquí Poller brevemente lo que dice, dice, andar a oscuras, dice esta mujer que también tenía hijos, de hecho le arrancaron los ojos delante de su guagua de cinco meses, es una situación dramática y uno se olvida, pero cuando uno hace, uno se acerca a estas noticias, vuelve a recordar y vuelve a darse cuenta que esto pasa y se repite y se repite y se repite, lo que dice ella es quedarse a oscuras, quedarse ciegas de un momento a otro es aprender a vivir de nuevo, aunque conocía la casa de mi madre, tuve que familiarizarme nuevamente con las cosas, ahora a oscuras, al principio mi mamá no quería que yo hiciera nada, andaba detrás de mí como una sombra preocupada que no me fuera a caer, golpear o quemar, el primer día fue crítico, me tropezaba con todo, me pegué con la puerta del baño, llegué a ver estrellas, dice Carolina, necesitaba saber la hora de cada rato porque de esa forma yo me orientaba, cachaba dónde estaba parada y qué estaba pasando a mi alrededor, pero desde un comienzo reconocí mi ropa por las costuras, las etiquetas, podía vestirme y bañarme sola y lo que dice ella es que un acto tan fácil para uno que es tomar una taza, dejarla, bañarse, ponerse los zapatos, ir al baño, mirarse al espejo, para ella era todo una aventura y todo lo hacía con una, a mí me impactó mucho porque dice que todo lo hacía con una delicadeza y con una tranquilidad, disfrutando de alguna manera el momento, agudizó el oído y lo que más me conmovió fue que ella teniendo una guagua de cinco meses quedó ciega y lo que más le dolía es que no iba a poder nunca más ver a su hijo de nuevo y voy a llorar de nuevo porque estoy súper sensible con el tema, pero decía que cuando lo mudaba le tocaba, le tocaba los piececitos para sentirlo, lo limpiaba, lo abrazaba, lo olía, se impregnaba de él justamente por el hecho de saber que nunca más iba a poder ver, pero ella a diferencia de Nabila, no sé qué pasa con Nabila, ojalá tener algún testimonio luego, posterior con Nabila, a diferencia de ella digo, es que ella pensaba que estaba oscura, pero le iban a hacer una operación para poder volver a ver, sin embargo, también al igual que Nabila, le fueron arrancados los dos globos oculares. Es muy, muy, muy fuerte. Son casos que de verdad uno dice, y lo comentaba la Cata, dónde estamos parados, no sé por dónde agarrar, no entiendo por dónde se puede conversar el tema, yo creo que lo único que queda en estos casos es de verdad pedirle disculpas a las mujeres y pedirle disculpas a nombre de todos los hombres, somos una raza bien maldita a veces, demasiado creo yo, y ya no se trata de aprovecharse de la fuerza que uno pueda tener sobre la mujer, no se trata de misoginia, creo que sobrepasa todo lo que tiene que ver con la maldad humana, con la carencia de sentimiento. Es tan raro, Cata, entender cómo una persona puede llegar a querer matar a otra, una persona que supuestamente amó, pero además arrebatarle los ojos. Estamos hablando de que a Nabila con llaves le habrían sacado los globos oculares. No hay lógica, no hay sentimiento. Te veo a ti, Antonella, veo a la Cata súper afectada a ambas, y de verdad que desde el lado de los hombres, pucha que somos maricones, y en general, porque sin duda yo no voy a llegar jamás a pegarle a una mujer, pero no puedo sentir que soy parte de, parte de esto, y lo decía Álvaro Valero a través de una carta y mucha gente, de repente uno calla y es un cómplice cuando uno ve que a una vecina le están pegando y prefiere quedarse callado para no meterse en problemas, cuando uno ve que una amiga, que una familiar tiene problemas y prefiere quedarse callado. Eso es ser parte, eso es de alguna forma sostenerle la mano al agresor, sostenerle la mano a ese Mauricio que le sacó los globos oculares a Nabila. Pero ¿por qué tanto daño? Tanto odio. Por eso, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tan friqueada mente humana de querer sacarle los ojos a una persona? No lo entiendo. Claro, es como el acto vívido de una metáfora que sería, no puedes mirar a nadie más que no sea yo, o sea, cosas así, como algo muy... Enfermo mental, claramente. Algo, un acto lleno de odio. Ni los animales. Lo preocupante es que esto es una situación que, claro, decimos Nabila Riffo, pero ¿qué había pasado antes? Y esperemos que no vuelva a ocurrir en el futuro, o sea, por supuesto que estos temas hacen para que uno aterrice y diga ya. Esto está pasando, no queremos que siga avanzando y es por eso que hay que detenerlo en un momento precoz, en un momento donde tú sientas que estás siendo vulnerada en tu libertad como individuo. Ella decía, Carolina, en el caso que estaba leyendo de Magallanes también, al extremo sur de nuestro país, al igual que Nabila, al extremo sur de nuestro país, decía, él se armó un rollo que yo lo engañaba con no sé quién, no sé quién, y el tipo fue a dispararle a estas otras personas y mató a uno, a otro, dejó parapléjico. Es que Anto, Nabila tenía orden de alejamiento, Nabila tenía orden de alejamiento. Mientras no se pongan medidas, mientras no... Una medida de alejamiento, ¿qué es esto? ¿Qué es un papel? El papel lo hago mierda, da lo mismo. Da lo mismo. No es esa la medida, no estamos protegiendo a la víctima. Cuando una mujer que le cuesta, tiene la valentía de decirse, es que yo he denunciado a este desgraciado, que me está embarrando la vida, que me está golpeando, que me está maltratando psicológicamente. Cuando la mujer se atreve a hacer eso, lo mínimo es acogerla y no solamente acogerla. El tema es acompañarla, cuidarla, protegerla. Un papel que diga que un agresor no se puede acercar a ti, perdónenme, vale mierda, porque ese papel no me garantiza que ese enfermo llegue escondido, entre con un hacha a la casa de una mujer, como es lo que ha denunciado Nabila, y la termine matando. Del grito al golpe a la muerte hay un paso. No hay más que eso. Y acá la justicia no está protegiendo a las mujeres. La justicia prefiere tener un contingente policial en las barras bravas, en los partidos entre Colo Colo y la Católica, y no tener un policial a proteger a una mujer que denunció. Atención, no olvidemos que Nabila denunció que este hombre con hacha entró a la casa y la amenazó de muerte. Después, los globos ocultos. Bueno, y antes de eso, de decir, unirnos como mujeres, o sea, no aportillarnos entre nosotras. Somos supuestamente el sexo débil. Yo siento que es todo lo contrario. Estamos acostumbradas a dejarnos pisotear muchas veces. Estoy hablando históricamente, claramente hoy por hoy, y gracias a Dios, las mujeres estamos consiguiendo, estamos empoderándonos mucho más en diferentes ámbitos, pero siempre cuesta, porque nosotras mismas nos tiramos para abajo. Tiene que llegar un momento donde todas nos apoyemos y seamos tan power y tan potentes que podamos luchar contra esto, con los celos excesivos del hombre, con que la justicia se ponga las pilas para también protegernos, con el machismo acérrimo que las propias mujeres creamos en nuestros hijos. Es una gran cadena y es una gran historia que no solamente termina con fiscalizar al agresor, sino que también tiene que ver con la educación que nosotros le damos a nuestros hijos y como nosotros nos planteamos frente a la vida, como nos hacemos respetar frente al otro también. Y no somos cuáticas, sino que somos mujeres y estamos exigiendo ciertas cosas que nos merecemos, por respeto por los... Mínimo, mínimo, mínimo. ¿Caché? Tenemos un tuit y nos vamos. Oiga, este tema nos empelota porque nos da rabia y nos sensibiliza. Cintia también lo hace. Feliz día, papá. El hashtag del día de hoy dice, qué fuerte el caso de Nabila. Espero que no se repitan y que las mujeres pidan ayuda y, claro, y que la necesitamos. Dice solidaridad de género, comparto contigo, Cintia, a eso me refería yo con respecto a lo que decimos. O sea, apoyarnos entre nosotras, hacer alianza en el fondo, porque los hombres son una fuerza potente. Las mujeres tenemos que serlo y lo somos potencialmente. Además que lo difícil también que es denunciar. O sea, hay muchas mujeres que están enamoradas del agresor, el agresor les pide disculpas, hay un círculo vicioso. Entonces, cuando se toma la decisión de denunciar al agresor, yo creo que es súper importante que nos crean, ¿cachai? ¿Cuánta gente dice, no, pero a ver, hay muchas mujeres que hablan esto con personas cercanas y no les creen, ¿cachai? Y no les creen. Ay, eres cuática. Claro. Claro, no, que la mira está loca. No, o sea, por favor. ¿Algo hiciste? Claro. ¿Algo habrá hecho? Tú lo habrás merecido, quizás. O sea, por favor, también apoyar, apoyar cualquier mujer o cualquier persona que se sienta bien, los niños también, cualquier persona más débil, porque en realidad acá estamos hablando de las mujeres, pero es transversal, o sea, hay violencia a todo nivel. Sí. Entonces yo, la verdad es que esto, y lo vuelvo a repetir, no entiendo mi raza humana, creo que me habría gustado nacer animal, porque la verdad es que el respeto mucho más, o sea, encuentro que el respeto de los animales es mucho mayor que nosotros, que nos decimos humanos. Nada, lamentable. Oye, tú decías que las mujeres pidan ayuda y que nosotros demos la ayuda, eso es importante. Claro, hay que hacerse respetar y hay que respetar.